Las conductas, la segunda y la tercera conducta se subsumen en la primera y la otra. Luego de realizadas las audiencias en el Palacio de Justicia de Valledupar, un juez con funciones de control de garantías decidió imponer medidas de aseguramiento en domicilio al exalcalde de Valledupar, Freddy Socarraz, investigado por irregularidades en la permuta de lotes en la capital del Cesar. Imponer como medida de aseguramiento en contra del doctor Freddy Miguel Socarra Leal la detención preventiva en su sitio de residencia que ha solicitado la Fiscalía Delegada dentro de esta audiencia concentrada. Las audiencias que se celebraron en el juzgado segundo con funciones de control de garantías avanzaron entre miércoles y jueves, en la que tanto Fiscalía como Defensa presentaron sus argumentos en este proceso. Según anunció el ente acusador, de acuerdo con el material de prueba que reposa en el expediente días antes de culminar su periodo en 2015, la administración del entonces alcalde de Valledupar habría preguntado dos lotes desde la central de Abastos por un terreno de 10 hectáreas ubicado en zona rural. Al parecer los predios que pertenecían al municipio fueron avaluados muy por debajo del valor real para que pudieran ser entregados a cambio de un lote de menor costo, con lo que habrían afectado las arcas del municipio. Sócrates Saavedra, abogado del exviceministro de Empleo y Pensiones, Freddy Socarraz, afirmó que no está de acuerdo con la medida impuesta por el juez. Bueno, la defensa no está de acuerdo con la decisión del señor juez, por supuesto la respetamos, el doctor Freddy Socarraz la cumplirá como siempre ha cumplido con todos los requerimientos y órdenes de la administración de justicia. De igual forma dijo que el juez se basó solo en suposiciones para tomar la decisión de imponer medida preventiva de la libertad de en domicilio a Freddy Socarraz. No se está de acuerdo porque la Fiscalía no presentó un solo elemento material de prueba que permita hacer constitucionalmente admisible que se le prive la libertad al doctor Socarraz. Asimismo señaló que apelará la decisión del juez. Sin embargo presentamos recurso de apelación ante los jueces del circuito de la ciudad de Valledupar para que corrija lo que en opinión respetuosa, pero por supuesto válida en el Estado de Derecho, son errores por parte del señor juez de control de garantías que impuso la decisión. A Freddy Socarraz Reales le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos. Vamos a ver si la misma ley...